Vamos a cambiar de inmediato y hablemos de lo que está pasando en La Paz con respecto al tema del DEN. Y usted viene en La Paz, si en algunas zonas cálidas como Caranavi, por ejemplo, si hay problemas por el tema del DEN, inclusive las autoridades del Servicio Departamental de Salud han indicado que van a enviar brigadas. ¿Cuál es el municipio el que está más afectado en estos momentos? Se trata de Caranavi, que ha reportado 57 casos, Palos Blancos con 47, San Buenaventura con 23 y La Asunta con 14 casos. Además, han indicado que se están reforzando las actividades de vigilancia epidemiológica. Hasta el momento suman en total 347. ¿Qué está pasando en las cárceles de nuestro país? De verdad son de máxima seguridad algunas, como Choncho Coro, por ejemplo. Hay ciertos cuestionamientos. Incluso el propio presidente Luis Sars ha pedido un informe para ver qué es lo que sucede justamente en estos recintos carcelarios. ¿Es una debida que tenemos actualmente en el país? Bueno, hay diferentes críticas, le decía. Y a propósito, el director departamental del régimen penitenciario ha informado que de enero a la fecha, escuche bien esta cifra, al menos siete privados de libertad perdieron la vida en las cárceles del país en diferentes circunstancias. Algunos que fueron victimados, asesinados a sangre fría por sus propios compañeros y otros que fallecieron por problemas de salud. Asimismo, señalaron que se ultiman los detalles de los informes que pidió el presidente Luis Sars. Recordemos que en las últimas horas, en la cárcel de San Pedro de la Paz, se registró el asesinato de un reo y otro herido. Ambos presuntamente fueron golpeados por otros internos. Pero también tenemos el caso de Pando, el día de ayer, ¿no es cierto? Le estábamos reportando de que también un privado de libertad fue encontrado sin vida en este recinto carcelario. Sin olvidar lo sucedido la semana pasada en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Vamos a cambiar, sí, esa imagen que tenemos desde el Instituto Nacional de Estadística. Y bueno, hay avances. Su director principal ha indicado que se tienen muchos alcances importantes en cuanto a la elaboración cartográfica. Es lo que le digo, que sí, hay un 72,1% de avance dentro de la actualización cartográfica estadística. Y claro, se perfilen que harán pruebas piloto en marzo para definir la logística censal. A escala departamental, la ACE fue concluida en Pando y Beni, mientras que en Chiquisaca se tiene un avance ya del 77%. En La Paz del 70%, en Cochabamba del 66%, Oruro 99%, Potosí 76%, Tarija 73%, Santa Cruz 65%. A nivel de ciudades capitales existe ahí un progreso del 60%, en ciudades intermedias y centros poblados grandes del 54% y en el área dispersa del 60%. Un millón y medio de firmas se requiere para poder hacer una reforma judicial. Es un planteamiento, una iniciativa ciudadana que han tenido un grupo de juristas. Y es que su representante, estamos hablando de Juan del Granado, informó que el proceso de la campaña ciudadana de recolección de firmas para promover esta reforma judicial avanza y logra un gran alcance. Ya que se han distribuido 5 mil libros de adhesión y que actualmente se están distribuyendo otros 5 mil libros más, a fin de alcanzar los 15 mil necesarios para recabar los 1,5 millones de firmas para promover el referéndum. Eso es lo que están planteando y veremos si cumplen con todos los plazos, por ejemplo, y todos los requisitos para que se pueda realizar esta consulta ciudadana. 31 mil 775, la repito la frase, digo, el número, 31 mil 775. Es el monto exacto o más bien la cifra correcta de todos aquellos estudiantes que en el año 2022 no cobraron su bono, Juancito Pinto. Estos datos los ha brindado el Ministerio de Educación. El bono equivalente a 200 bolivianos por estudiante se pagó más de 50 entidades financieras y además se desplazaron brigadas de banca móvil con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Autoridades de Educación para llegar a los lugares más alejados del país. Recalcaron que el dinero no cobrado por los estudiantes será revertido e irá a la cuenta única del tesoro y será usado en la gestión 2023 para el pago del mismo bono. ¿Qué les parece? Un estilo peitaz, así, con el sentido cruzado, que también le puede caer bien a usted, que quiere ir a la oficina, diferente. Pero para aquello tiene que irse a hacer un saco a la medida y le van a rebajar el 10%. Si revisan nuestro stock le van a rebajar el 15%, donde en la calle Capitán Ravelo, edificio Venezuela, número 2070, 244-3925. Santelmo, arte en tu cuerpo. Se termina el plazo, señores y señoras, y me refiero a la obtención de este certificado Rosetta para poder circular con vidrios polarizados, los vidrios Ray-Ban. Mire usted las filas que se registran a esta hora. Víctor Hugo Rojas está en el lugar. Aproximadamente 25 vehículos son los que están enfilados en la avenida Zabaleta, buscando llegar hasta lo que es Vol 110, donde se hacen estos controles, la verificación física y ocular. Así es como despertamos en este martes, cerrando el mes de febrero y anunciando que desde mañana se van a iniciar los controles con la debida sanción a quienes no cuenten con la autorización para portar vidrios polarizados, ya sean estos originales o en su caso, pues sean instalados. Entonces, a partir de mañana es que se van a hacer los controles correspondientes a vehículos como este. Estamos viendo a un propietario que está al interior de este motorizado que va a tener que descansar, va a tener que dormir al interior del vehículo para poder estar entre los primeros de la fila. Es el quinto vehículo prácticamente. Y luego se vienen vehículos como este. Habíamos contabilizado al menos 25 los que están en la fila baña y pues muchos están durmiendo al interior de sus vehículos, están con algunas frazadas. Los vidrios empañados del motorizado dan cuenta de que estas personas han pasado la noche acá. Pero ¿qué va a pasar? A partir de mañana se van a iniciar los controles, se habla de una multa a quienes tengan los vidrios polarizados como en el caso de este motorizado y no cuenten con la autorización correspondiente. Bien, Víctor Hugo. Si me permites un momento mientras nos vas mostrando estas imágenes. A ver, el caso de Richard es muy particular y me gustaría comentarlo con él, por favor. Comenzar, comenzar. Richard, está en ese trámite. Está en ese trámite, les digo, porque ¿cuánto tiempo has esperado, Richard? Casi un mes. ¿Un mes para qué? Lo que pasa, bueno, para que me den el ok correspondiente de cuándo tengo que hacer la... Es decir, tú inicias el trámite y un mes después te han respondido para decirte de qué. Tres semanas. Ah, tres semanas. Tres semanas. Muy bien, casi un mes. Sí, y me dijeron que me presenté el 22 de marzo. O sea, en un mes más. Claro, el 22 de marzo, casi dentro de un mes. Más de un mes, Richard. El 23 de marzo, ¿me dices? El 22 de marzo. El 22 de marzo. Sí. Más de un mes. Un poquito menos. Sí, ah, bueno, menos, menos, menos. Sí. Pero me llegó después de dos, tres semanas recién la fecha para hacer la verificación. Ya que saben, acaban de enviar el mensaje, te envían el mensaje. Tengo que hacer la compra del Banco Unión. Sí. Sí, ¿por qué no he hecho antes? Sí, la verdad que ha sido un descuido, como muchas personas. Pero lo que sí, yo tengo este respaldo de que inicié el trámite. No es solamente descuido, hay que ponernos también en el zapato del otro. El tema del trabajo. Es complicado. No, es que tienes que irte a parar, o bueno, con el vehículo todo el día prácticamente. Eso es para la revisión. Sí. Pero antes de hacer la documentación, para sacar tus antecedentes y todo aquello, ¿no? Entonces no es, no es tampoco, ¿no? Que uno no quiera hacerlo, es que a veces no tienes tiempo. No se puede muchas veces, ¿no? Sí. No lo habilita a fines de semana. Se droga un monto de 400 valianos también, ese momento probablemente no lo tienes en el bolsillo. Claro. Es parte de una realidad. Bueno, a ver, la solución, para quienes no han logrado hacer su trámite y tienen este Ray-Ban en el vehículo. Es ese problema. Es ese problema. El tuyo es... Los que no iniciaron, originales. Entonces ya, no entiendes más. Sí, no, no, no hay mucho problema. A menos que vayas con los vídeos abajo. Yo tenía una opción. Sí. Yo los iba a sacar. Primero, no es más complicado porque eso es original. Es original. Pero lo iba a sacar, te digo, como muchos amigos lo están haciendo. Ajá. Para evitar todo este afán, te digo. Claro. Mejor retire. Bueno, si usted no quiere ser pasible a multas, a sanciones que van a comenzar desde el día de mañana, desde el primero uno de marzo, entonces puede retirar el Ray-Ban. Claro. No hay más. No tiene otra, si es que no hizo el trámite. Ahora, que puede iniciarlo, sí, pero eso es sujeto a multas. Ahora, ¿qué pasa? Mañana, primero de marzo. Sí. Tú compras un vehículo. Ok. Que tiene vidrios polarizados. Originales. Originales. Muy bien. Ahí empieza a ser el trámite. Tienes que ser el trámite. No deberían porque tú tienes que presentar esta certificación de que has iniciado el trámite. Pues te dirías que iniciar eso. Ajá. Lo importante es iniciar el trámite. Exacto. Después, ¿cuánto tiempo se tarda en cuanto te den la fecha de revisión? No importa, pero tú tienes tu respaldo de que has iniciado el trámite, por eso no te puede multar. Tal cual. Eso es importante que la gente lo sepa. Clarín. O por lo menos así lo hemos entendido. Hágalo. Hágalo. Inténtelo. Sí. Me salvé de la multa. A ver, para que quede claro, no es que desde mañana usted ya no va a poder realizar su trámite. Va a continuar el trámite durante todo el año. El ejemplo que te pongo. Exacto. Mañana tú puedes adquirir una movilidad. Así mismo. Tienen que hacer el trámite. Lo puedes hacer el próximo mes, al año. Para dejarlo bien clarito. Pero, si es que usted no ha iniciado el trámite, no tiene su respaldo, van a correr las multas. Ya tiene el carro y no ha iniciado el trámite, ahí sí la cosa está complicada con multas incluidas. Guarde su vehículo hasta que inicie el trámite, no sé, pero hay que ver, hay que tomar las previsiones. Así está la fila a esta hora. Gracias, Víctor Hugo. Rojas muy tempranito se ha trasladado a este lugar, Bols 110. Perdón, el 22 de marzo va a hacer la revisión. Ya. Públicamente pido permiso, no voy a venir a trabajar ese día, tengo que ir a hacer la cola. Claro, tienes que ir a hacer la fila. No voy a venir, claro, no voy a hacer. Sí, sí, tienen que ser tolerantes los empleados. Ahí voy, ahí voy. Es trámite, ¿qué vas a hacer? Tienen que darte el trámite. Claro que es algo particular, pero es una necesidad. Es que no se puede hacer sábado, yo iría a los sábados. Claro, está bien, Richard. Está bien. Vamos a consultar a los jerarcas si tienes permiso. Tengo, creo. Ah, bueno, está bien. Vámonos de vacaciones. Muy bien. Gracias, gracias, Víctor Hugo. Seis de la mañana con 34 minutos, pero hablamos también de otro tema que nos preocupa, el dengue y la cantidad de casos que se está registrando. Pero al margen de las personas afectadas, hablemos de los niños. ¿Qué está sucediendo con esta población, la más vulnerable, según algunos analistas, especialistas en el tema? Porque solamente un fin de semana en Santa Cruz han fallecido tres menores de 7, 6 y 3 años. Pero, ¿qué pasa con el tratamiento, la medicación? Algunos padres de familia se quejaban, ¿no? Porque en ciertos hospitales no se les estaría entregando el tratamiento. Estamos en este momento con la viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, Alejandra Hidalgo. Qué placer saludarla. Viceministra, muy buenos días. Bienvenida. Licenciada, buen día. El placer es mí. Viceministra, ¿qué está sucediendo, por favor, en estos hospitales, concretamente el Hospital del Niño en Santa Cruz, de donde llegan las denuncias? ¿Qué está fallando, por favor, en el tema del tratamiento, la entrega de medicamentos? Bueno, en relación al tema de medicamentos, al constituirnos ya desde el anterior viernes en instalaciones del hospital, hemos conversado con los padres de familia que tienen ahí los niños internados, verificando también la cantidad de medicamentos con los que cuenta el área de farmacia. Y le doy un ejemplo. Se ha verificado que en el stock de farmacia al viernes solo contaban con 19 ampollas de paracetamol, paracetamol que se requiere para el tratamiento del dengue, con al momento 29 niños ingresados en este hospital con dengue. Verificando los motivos y las razones por las cuales no se hubiera comprado un mayor número de medicamentos, no han utilizado recursos o metodología técnica que podían utilizarla, ya que la gobernación de Santa Cruz cuenta con 17.9 millones de bolivianos de saldo de la gestión 2022. Quiere decir que esos recursos se los podía utilizar desde el 2 de enero de este año. Ahora, ¿quién tiene que realizar el informe? El director del hospital, enviar al CEDES y el CEDES a la gobernación, la asamblea autoriza, aprueba y ese documento envían al Ministerio de Salud para que el Ministerio envíe Economía y Finanzas. De acuerdo a los datos con los que se cuenta, de estos 17.9 millones de bolivianos, el hospital en específico tiene 159 mil bolivianos, pero el hospital de Montero un saldo de 5 millones 480 mil, el hospital Percy Bolan 4 millones, Instituto Oncológico Boliviano Oriente 4 millones, hospital japonés 2.2 millones, hospital San Juan de Dios 1.681 mil, que sumado da un presupuesto de 17.9 millones. Esto se ha verificado el día de ayer, licenciada, en las cuentas del CIGEP para verificar si habían utilizado y cuánto han utilizado. Usted puede ver en la parte superior derecha está la fecha y hora. Ahí se puede registrar y los datos que están en la columna, en las columnas inferiores, van representando los saldos a la fecha de ayer al mediodía. Quiere decir que la gobernación y el CEDES de Santa Cruz no han utilizado ni un boliviano de los 17.9 millones. Ahora, si el caso es que los niños son la población vulnerable más afectada, incluso del total de esos 17 millones, ellos podrían haber solicitado que se asigne el 50% para esta emergencia. Otra cosa, no solamente necesitan los niños los medicamentos que están en la lista nacional de medicamentos. A veces los especialistas requieren medicamentos de mayor complejidad por diferentes motivos. Y nosotros tenemos la resolución ministerial 1035. Esta resolución ministerial 1035 ha sido aprobada el 19 de agosto del 2015. Esta resolución indica en su artículo séptimo y en su artículo octavo que los medicamentos que no se encuentren en esta lista nacional de medicamentos, los medicamentos extraliname, se los puede comprar en un tiempo de 24 horas o de manera inmediata. En cuanto el comité de farmacia y terapéutica apruebe esa compra de ese medicamento y el médico tratante lo puede informar y justifique el uso. Independientemente del costo, con este presupuesto del sistema único de salud en todos los hospitales de segundo y tercer nivel se debe aplicar esta normativa para que de esta manera se evite el gasto de bolsillo de los niños o de las familias. Nosotros hemos emitido, perdón, denme dos minutitos más. Adelante, adelante. La circular número 9 que le hemos emitido el 12 de diciembre solicitando ya la planificación de todos estos medicamentos. En casos excepcionales puede ser que sean evidentemente pacientes que por algún factor requieren un tratamiento adicional. La circular número 8 y número 9 para los hospitales que en el caso de Santa Cruz específicamente no han realizado ni siquiera la entrega del uso de saldos y tampoco han realizado el informe de la siguiente transferencia. Eso sí es grave y precisamente por ese efecto nosotros el 18 de enero y que la dirección del CEDES recibe esta nota, aquí ustedes pueden verificar, recepcionan el 24 de enero, julio, poca. Nosotros reiteramos esta nota el 24 de enero al doctor Edil Toledo. Ahí ustedes pueden verificar con el mismo tenor solicitando que puedan hacer el uso y está con el celio de recepción. Nosotros hemos estado presentes en Santa Cruz físicamente en el hospital viernes, sábado y todo el día de ayer y hasta ayer tampoco hicieron llegar los documentos. ¿Qué hemos hecho para que automáticamente ahora los papás no compren medicamentos? Porque hemos estado presentes ayer verificando que todo sea proporcionado por el hospital. En la parte administrativa financiera se han habilitado las certificaciones manuales y eso ha permitido que desde el día viernes ya empiecen a entregar cantidades de medicamentos. No en el volumen que quisiéramos, pero por lo menos están iniciando el trámite correspondiente. Ministra, si me permite, por favor, a ver, con este tema que usted señala, que hay resoluciones incluso que llegan a cubrir más de lo que establece justamente esta nómina de medicamentos por el SUS. Pero estamos hablando, por ejemplo, de niños en terapia intensiva. ¿También cubre esos medicamentos? Por favor, esto para aclararlo. Sí, sí, licenciada, cubre los medicamentos desde el Propofol, todos los medicamentos que requieran, no solamente los niños, los adolescentes, los adultos mayores. Entonces, esta resolución ministerial 1035 habilita, si el caso fuera un medicamento diferente, igual pueden comprar. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? La programación de cada servicio debe ser efectuado de acuerdo a los niños atendidos en terapia intensiva. Y de acuerdo a esos datos, los volúmenes tienen que ser programados para hacer la adquisición de manera semestral. Viceministra, y ahora, ¿qué acciones van a asumir ustedes como ministerio con estos antecedentes que usted nos ha dado? Que no se está haciendo la ejecución, los gastos para la adquisición de estos medicamentos. En relación a poder proporcionar medicamentos, el día de hoy ya está llegando un volumen que está asignando el SEAS. Y ese volumen, de manera inicial, se va a hacer entrega al hospital. Sin embargo, el hospital tiene que hacer uso de los recursos que existen en el departamento, porque estos 17.9 millones están en las cuentas de la gobernación, y puede ser de uso inmediato en cuanto ellos se entreguen el informe. Por otro lado, vamos a continuar verificando en situ en el hospital que cada carpeta sea ya adquirida de acuerdo al medicamento y de acuerdo a la programación, porque lo que nos interesa a nosotros es garantizar que los niños cuenten con los medicamentos y los papás no compren, ya que hay muchas mamás que han acudido a nosotros y son mamás que son mamás solteras, no tienen ayuda a la familia, son mamás que están trabajando y cuidando al niño al mismo tiempo. Imagínese si la normativa y el dinero está en las cuentas de la gobernación en una emergencia de este tipo. Lo correcto para salvar la vida de los niños de Santa Cruz es utilizar estos recursos y la ley marco de autonomía se indica que la persona encargada de verificar esto es el director del CEDES del departamento. La gobernación debe fiscalizar el uso de estos recursos. Sin embargo, es importante mencionar que este tipo de recetas que ayer nos han mostrado no pueden ser extendidas en una hoja en blanco por ningún profesional en salud. Cualquier receta debe ser extendida en los formularios habilitados para las recetas y las prescripciones, porque los medicamentos que existen en la farmacia deben ser utilizados. A nosotros nos llamaban el domingo, por ejemplo, y nos indicaban, doctora, existen personas que quieren comprar medicamentos. Ese medicamento tienen en farmacia y me decían sí, pero hay personas que quieren comprar. Se tiene que entregar lo que está en farmacia y coordinen para verificar qué otra necesidad pueda tener la familia y puedan ayudar de manera directa a ellos. Los recursos financieros existen y vamos a continuar presentes en el hospital de los niños para que todos los padres de familia ya estén verificando que estos medicamentos tienen que ser entregados por el área de farmacia de este hospital. Viceministra, nada más para, como apunte, justamente me refería a eso en la anterior pregunta, la responsabilidad del director del CEDES. Si es que no está ejecutando el dinero adquiriendo los medicamentos, entonces, ¿acciones legales se van a asumir en contra de esta autoridad? ¿O qué van a hacer como ministerio? Porque es grave lo que usted está denunciando. Sí, nosotros estamos con documento en mano y yo estoy esperando que me entreguen desde el día viernes los informes. Yo los puedo escanear y llevar. Yo necesito que ya las autoridades del CEDES Santa Cruz, las autoridades de la Gobernación y de la Asamblea, entreguen los documentos para poder realizar la siguiente transferencia, para poder aprobar el uso de los 17.9 millones de bolivianos. Existe un incumplimiento de deberes de acuerdo a la normativa porque nosotros ya hemos solicitado los documentos, incluso reiterativas. Entonces, el área correspondiente será quien asuma estas acciones que usted menciona. Pero lo más importante acá es pensar que nuestros niños, ahora nuestros niños de Santa Cruz, necesitan ya que se habilite estos recursos para comprar los medicamentos. ¿Cómo estamos habilitando ahora? ¿Cómo se está comprando? Con certificaciones manuales, el día de hoy llega cantidad de medicamentos para poder entregar, pero si te llenen los recursos, tiene que ser utilizado para que nuestros niños tengan sus medicamentos a tiempo. Para que se haga esta solicitud de los dineros, la adquisición, ¿se requiere solamente la firma del director del CEDES? ¿No se requiere de una autoridad superior, por ejemplo, del gobernador, por ahí, de Santa Cruz? De la asamblea departamental, porque la asamblea aprueba y con esto pueden enviar el documento al Ministerio de Salud. Sin embargo, entiendo que el área de la gobernación han mencionado que estaban trabajando de manera regular, como 17.9 millones de bolivianos para los niños con dengue, hasta ahora no han aprobado. Hasta ahora ni siquiera han revisado la normativa. Yo he mostrado documentos originales cuando el día de ayer mencionan que esto no es real. Y aquí está, esto es con fecha del día de ayer. Ayer, verifiquen, verifiquen sus documentos, por favor, autoridades de Santa Cruz. Yo he pedido a diferentes diputados el día de ayer que soliciten los informes correspondientes, porque esta responsabilidad sí es grave. Nuestros niños en Santa Cruz necesitan los medicamentos para el dengue y para otras enfermedades, y lo necesitan hoy día, en este minuto, en este segundo. Por eso estoy presente físicamente allá, conversando con los papás, para que el momento que no exista, por algún motivo el medicamento se utilice en la resolución ministerial 1035. Lo que nos interesa es salvar la vida de cada uno de los niños, y todos los niños que acuden a este hospital no tienen un seguro de salud. Quiere decir que la mamá, el papá, no tiene el recurso suficiente, por eso lo lleva a un hospital público. Entonces, la normativa y el dinero está, estamos verificando que los niños, los papás no compren medicamentos, y estamos presentes ahí en el hospital. Ahora ya me dirijo al hospital nuevamente, porque además se han entregado siete ítems de médicos, pediatras, intensivistas, con dos especialidades, para que funcione terapia A, B, cuidados intermedios, el área de terapia intensiva del área de emergencias, veintinueve niños en estado de gravedad, con diecinueve ampollas de paracetamol. Por favor, sean más sensibles. Tienen el presupuesto. Está la modalidad, la metodología. El día de ayer recién han entregado el informe para poder hacer la resolución de estos medicamentos diferentes o que podríamos indicar que el especialista ha requerido. Mire, ayer recién han entregado ese informe. Nosotros tenemos los documentos en mano y considero que esto no puede volver a ocurrir. Sin embargo, si requieren alguna asistencia técnica, estamos presentes allá. Yo les pido, por favor, hoy estamos allá, estamos aún con la espera de los documentos para que ya coadyuvimos de mayor en mayor cantidad. Y los documentos, los medicamentos, tienen que estar garantizados hasta diciembre. Muy bien, viceministra. Eso, para eso estamos presentes. Gracias, gracias por su tiempo y brindarnos estos detalles. Vuelvo a repetirlo, es grave, es grave lo que está sucediendo con estas pruebas que usted está presentando también. Y ojalá la Asamblea Departamental de Santa Cruz también se pronunce al respecto. Porque este tiene que ser un trabajo conjunto por el bienestar de estos niños que se están enfermando con dengue y que están llegando a un estado crítico. Ya no queremos que más niños mueran. Gracias, viceministra. Que tenga un buen día. Hasta luego, licenciada. Buen día. Gracias, gracias. Vamos a buscar también la posición del director del CEDES allá con nuestro equipo de prensa de Santa Cruz para que nos diga qué es lo que... La respuesta también, ¿no es cierto?, la contraparte a todas estas denuncias que seguramente van a dar todavía mucho de qué hablar en esta jornada. Así que estaremos pendientes e investigando. 7 menos 10 de la mañana. De inmediato establecemos contacto con nuestro periodista Tiago Torrico en Cochabamba. ¿Cuál es la información que se genera? De último momento, tú nos cuentas. Adelante. Buen día. Néstor, buenos días. Y es buena noticia. Porque recordemos que hace semanas atrás se registraban los primeros casos de la gripe aviar en diferentes granjas en Cochabamba. Pero este pasado fin de semana, exactamente el domingo, se ha empezado ya a autorizar precisamente para que los avicultores adquieran estas dosis para, pues, contrarrestar, en todo caso, la gripe aviar. Es por eso que nos encontramos con Deinar Malo, representante de Aspimat. Muy buenos días, Deinar. Grandes noticias porque ya hay la autorización. ¿Cómo se está aplicando, por favor, y cómo pueden adquirir los avicultores? Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista y por la cobertura. Se ha trabajado el día sábado en el tema del registro de la vacuna. La vacuna se ha terminado y sabemos que han llegado dos millones de dosis a Cochabamba y se está priorizando la vacunación en las gallinas de ponedoras comerciales de larga vida. O sea, ponedoras comerciales. Y sabemos que en Cochabamba tenemos alrededor de esas dos millones, un poco más. Por eso se está priorizando lo que son las zonas focales y perifocales donde ha habido la infección. Recordemos, ¿cuáles son estos lugares, por favor? Son 12 brotes en granjas comerciales que son en la área metropolitana, que sería Sacaba, Quillacoyo, Colcapirua, Tiquipaya. Pero, como le decía, se nos ha dado ya la orden para que vayamos al centro de operaciones del Senasac con nuestro registro sanitario y con este nos den la autorización para ir a poder a comprar la vacuna, que desde el día lunes ya se está vacunando. Esto con un personal específico para este tema, ya sea del granjero o del Senasac, pero que tiene que estar, claro, tiene que estar presente el médico veterinario acreditado y dar una certificación de vacunación, porque posterior a eso se va a hacer monitoreos. Vamos a ver la reacción de la vacuna, vamos a ver la reacción del pollo en el tiempo, ¿no? Cómo va a reaccionar esto de la vacunación y, como le decía, es una vacuna que ya se está introduciendo desde el día lunes. ¿De algún costo? Sí, la autorización se les da al granjero y el granjero tiene que ir a Cerveco, que es la empresa que la está vendiendo. Está alrededor de 50 dólares, si no estoy mal, y esto es de una oleosa de 500 ml que se utiliza a 0.5 ya en granja, que sería como para mil aves. Para mil aves. Para mil aves. ¿El nombre de la vacuna, decíamos? Es una empresa de México que es Abimex, que le está enviando, que es la Flu H5N8. En todo caso, ¿ya se están aplicando 2 millones de dosis? ¿Van a abastecer para el mercado cochabombino? Por el tema del lote que nos llegó de 2 millones, se está priorizando, como le decía, gallinas ponedoras. Y en la zona metropolitana, solamente gallinas de postura. Y sí, sí va a alcanzar, porque se ha hecho un trabajo entre Hada, Aspimad, el Cenasac, que nosotros entre Hada y Aspimad somos el 95% de la producción de aves. Entonces, nosotros hemos revisado en el sistema Gran Paititi quiénes son los que están alrededor de las áreas infectadas. Y sí, estamos priorizando a ellos. A ellos por eso se les está dando la autorización. Y otras personas, digamos, que son parrilleros, o están lejos, o están en viento, en demás lugares, todavía no. Hasta que podamos copar toda esa zona. Y seguramente ya nos va a llegar otro lote. Y con eso ya podemos empezar a vacunar, que es parrilleros y demás. Correcto. Héctor, si tiene alguna consulta. No, ninguna, Tiago. Más bien, muchísimas gracias al entrevistado por aclararnos este tema. Era importante saber cuándo se tenían ya las vacunas, evidentemente, para estos animalitos, por lo que se ha conocido, por la desesperación, inclusive, de algunos otros avicultores. Muchísimas gracias, Tiago. Lo propio al entrevistado. Gracias, Tiago. Está con nosotros desde La Paz y a Claudio Zambrana para explicarnos de qué se trata esta fila. Héctor, buenos días. Como en cualquier centro de salud de la ciudad de La Paz, lamentablemente, en este lugar también sucede lo mismo. Todas las personas que estás observando en este momento están esperando por atención, pero en un centro de salud que, según ellos denuncian, que se da con precarias condiciones. Lo encuentro junto al doctor Adrián Silvestre y nos va a explicar más esta situación. Buenos días. Bueno, muy buenos días, ¿no? Bueno, como pueden observar, ¿no?, como todos los días tenemos varias personas esperando. Y, bueno, les voy a invitar a que pasen al centro de salud. En realidad es un problema que ya viene acarreando desde varios años. Hemos tratado de gestionar a través de la Junta de Vecinos, a través de coordinación de red, pero... Este centro de salud funciona en los ex vestidores de lo que viene a ser la cancha, la portada. Entonces, nosotros estamos funcionando prácticamente improvisados 14 años en este lugar. Un lugar que debería de haber funcionado solo provisionalmente, lamentablemente. Estos son los vestidores, les trajeron a este lugar y denuncian que no hay luz en este lugar y se da atención médica. En realidad, sí, nosotros damos atención médica y los cortes de luz son repentinos, ¿no? Este problema ya se va acarreando desde hace mucho. Y el problema en realidad radica en que este centro de salud no tiene, o este lugar no tiene un medidor independiente que corresponda como tal al centro de salud. Ya sea de luz o de agua. Entonces, es por eso que como esta área pertenece al área de salud, nos viene constantemente la luz. Héctor, como puedes observar en este momento, por ejemplo, las personas están ingresando para ser atendidas en distintas especialidades. Es que aquí, a comparación del hospital La Portada, que es un hospital de segundo nivel, pues este es el centro de salud La Portada. Un hospital que es, en realidad, de primer nivel, según nos explicaba también el doctor. Y en este momento, pues, no tienen luz para atender y ese era el reclamo que ellos tenían. Sí, en realidad nosotros somos la entrada, ¿no?, hacia todo lo que viene a ser el sistema de salud. Funcionamos como atención de primer nivel. En este momento, nosotros les damos los accesos a los pacientes para que puedan acceder a todo lo que viene a ser el segundo nivel. El problema de luz, evidentemente, no nos permite realizar las actividades y las atenciones de manera correcta. Y es por eso que los vecinos y el personal médico también y el personal de salud está un poquito molesto. Porque, lamentablemente, no podemos conseguir una solución y una respuesta pronta del municipio. ¿Podemos ver cómo está la infraestructura dentro? Claudio, ¿podrías consultarle, por favor, si la infraestructura es la adecuada para un centro de salud? En este momento estamos ingresando, Héctor. Podemos notar, sí, que la mayoría de las cosas que hay en el lugar están de manera improvisada. ¿Y hace cuánto tiempo merecía? En realidad, este centro de salud está funcionando así más de 10 años. Tienen antecedentes de antes haber pertenecido a una infraestructura que sí cumplía las características aparentes para funcionar como un centro de salud de primer nivel. Pero, como les había comentado, funcionó, tenía que funcionar provisionalmente aquí por unos meses aproximadamente hasta que se busque un lugar adecuado para que funcione el centro de salud. Pero, lamentablemente, no. Nos quedamos aquí y tenemos día tras día que improvisar lugares para que se realicen las atenciones necesarias a los pacientes. Esto significa, entonces, perdón, Claudio, que este no es un lugar apto para funcionar como un centro de salud, si es que entiendo bien, doctor. Voy a comprobar que no hay luz. Hay cortes repentinos, intermitentes, hay veces que aquí no hay, según ellos denuncian, y hay veces que también vuelve la luz. Y ellos, obviamente, según esta denuncia que hacen a través de reporteros al día, pues piden más atención por parte de las autoridades competentes. De hecho, vemos logotipos de anteriores gestiones y, a comparación del otro hospital que lo tenemos al lado, pues este atiende así, en precarias condiciones, con toda la fila de personas que has podido observar hasta hace un momento. Nos hubiera gustado escuchar las palabras del médico y también de los pacientes que estaban en la parte externa, también realizando el reclamo. Pero, bueno, será después. Gracias, Claudio, por la información. Tenemos inmediatamente que irnos cuando son las 7 de la mañana. En punto, con consejos, junto a Laurita. Alfredo recibió 11 puñaladas. Y tenemos estas imágenes. Sucedió en la ciudad del Alto. Son imágenes impresionantes, realmente, de la forma como dos hombres, dos jóvenes, en este caso, comienzan a agredirlo. Uno de ellos que tenía un arma, punzo constante, un cuchillo. Y lo que usted está leyendo también en nuestros sellos, juez dio detención domiciliaria. Sí, aunque usted no lo crea, con estas evidencias, con estas pruebas. Mire usted las imágenes, por favor, porque son escalofriantes, sí. Mire, es el momento en el que comienza esta agresión. Ahí está, mire. Y no conforme con haberle asestado ya una cierta cantidad de puñaladas, tal parece que se va, ese joven de chamarra. Pero miren, creo que se da cuenta de que él se mueve, la víctima, claro, y vuelve. Y vuelve para seguir agrediéndolo. Mire, y continúa lastimándolo. Y aviste paciencia. Y dice, miren, vuelven entre los dos, comienzan a patearlo y sigue asestándole las puñaladas. Aviste paciencia de los transeúntes. ¿Con quién estaba Gregorio, o Alfredo, ese momento? Estaba con uno de sus amigos, quien logra salvarle la vida, ¿no? Y vamos a ver esas imágenes en breve también, porque gracias a la intervención de su amigo, es que este joven ha sobrevivido. Mire usted el momento en el que su amigo lo arrastra. Para llevarlo a un hospital, para buscar ayuda de forma urgente. Y la gente estaba desesperada también pidiendo auxilio ese momento. Y el agresor se había ido, ¿no? Bueno, ahora, se ha iniciado un proceso, claro. Afortunadamente, Alfredo ha sobrevivido a estas once puñaladas. Se ha iniciado todo un proceso. Pero un proceso que da mucho que desear y de verdad de qué hablar. Porque un juez ha determinado en los últimos días darles detención domiciliaria a estos dos agresores. Y claro, la víctima está muy asustada. Su familia también, estamos con su abogada. Voy a saludarlos. Alfredo Cusi, sobreviviente, así lo hemos denominado. Gregorio Cusi, que es el padre. Y Grisenia Ceballos, ella es la abogada de la familia. Bienvenidos. Voy a iniciar contigo, Alfredo. Has logrado sobrevivir a once puñaladas. Es increíble. Bienvenido. Sí, buenos días. Lamentablemente me ha pasado esto en el alto. ¿Tú fuiste a la discoteca? No, sí, no, a la discoteca. Pero al salir era como a las diez de la noche. Y vienen de la nada, me vienen a golpear. ¿No han tenido un problema anteriormente? No, yo nunca les he visto, no los conozco. ¿Qué te dijo este? Este joven que empieza a... No, no me han hecho nada. Primero me han venido directo a patear y a darme los rodillazos y el otro ya me empieza a apuñalar. ¿Directamente? Directamente, sí. Nadie más te ayuda, ¿no? Solamente tu amigo. Mi amigo trata de cuidarme. Sí, pero... A él igual lo que me agredí, igual con el cuchillo. ¿Tú te acuerdas algo, el momento que has sido llevado al hospital? No, la verdad, cuando ya todo ha pasado, lo único que me levanto y me paso al frente y me desvanezco. Claro. Bien ensagrentado estaba. ¿Te han dañado incluso uno de tus pulmones, tengo entendido? Sí, mi pulmón derecho, en la edad es donde me han perforado y tengo una lesión en el brazo, igual aquí derecho, que todavía no puedo recuperarme, no puedo mover bien. Me han dejado esa secuela y la verdad, estoy indignado por la justicia también. No hay justicia en este país. ¿Cómo te sientes al saber que tus agresores van a estar en sus casas o, quién sabe, salir tal vez de ellas? Bueno, ya tengo miedo ya. Esta vez sí estoy con miedo. Ya no quiero ni salir ya de mi casa. Claro. Uno es valiente, denuncia a estas personas peligrosas y la justicia actúa así. Y en esa situación se encuentra el señor Gregorio, ¿no? Muy preocupado por lo que está pasando e indignado. Sí, señorita, buenos días al canal también, ¿no? Gracias a agradecer a Dios, ¿no? Once puñaladas aguantó, mi hijo sobrevivió. Bueno, lamentablemente, ¿no? Aquí en Bolivia no hay justicia. No hay justicia. Hay justicia los que hacen daño, ¿no? Pero ellos hay justicia. Este señor juez, el Freddy Gastón Choque Cortés, miren, a las agresores les ha dado un premio, ¿no? No les ha dado arresto domiciliario. Este señor juez, lamentablemente, ¿no? Ha debido estudiar para los que hacen mal a la ciudadanía, ¿no? Para eso ha debido estudiar. Si estas imágenes no se conocían, señor Gregorio, nunca hubieran dado con, hubiesen dado con estas personas. Bueno, señorita, yo, mira, era un domingo, ¿no? Mucha, me llaman de la policía, me llaman, o sea, a mi hija le llamaron, ¿no? Ya. Entonces, inmediatamente subimos al hospital y ya, mi hijo ya estaba internado en el hospital, su amigo lo internó. Entonces, ahí, mi hijo estaba de espalda, estaba toda la espalda, señorita. O sea, ahorita el canal, que vean, ¿no? Ahí llegan los cicatrices, están ahí. Cuando llegamos, escuchas, como cortar una cárcel, boca abierta, uy, impactante, señorita, ¿no? Ahora, mira a estos agresores, ahora libres. Su abogado, que es el doctor Valdés, su cliente dice, inocente, mi cliente. Ahora, el otro doctor Flores, que es el que me ha apuñalado siempre, inocente. Pero, ¿por qué inocentes? Permítame, doctora Ceballos, qué grave lo que estamos escuchando. ¿Qué pasó con el fiscal asignado a este caso, por ejemplo? Bien, tenga muy buenos días, Pania, y muy buenos días a la distinguida teleaudiencia. Bien, como ha podido apreciar, que realmente las imágenes son elocuentes de lo que ha pasado, de lo que ha sido víctima, más de 10 puñaladas, casi muerto, lo han llevado al hospital Agramón. Lamentablemente, producto de estas agresiones, tenemos un certificado médico forense con 35 días de impedimento. Entonces, pero, nada de esto se valora objetivamente. Lamentablemente, lamentablemente, la víctima sigue siendo amedrentada psicológicamente, amenazada. Hemos tenido durante la investigación cinco audiencias de inspección técnica ocular suspendidas y durante todo ese tiempo ha sido amenazado el señor Luis Alfredo Cusi, que es mi defendido. Así mismo, el testigo Carlos Quisbert, que también en todas las audiencias suspendidas ha estado presente. ¿Quién los amenaza? Lamentablemente, es amenazado por los mismos señores imputados, ahora imputados, como es el señor Emerson Mamani Chambi, el señor Javier Oliver Ninapaco, y así mismo de sus familias. Permítame, vamos a ver estas fotografías y seguimos hablando, doctora. Ahí están, son ellos. Nos decía, doctora. Sí, están siendo amenazados, amedrentados. Es más, en esta ITO que se ha llevado hace una semana atrás, felizmente, finalmente, gracias a la retardación de justicia que tenemos en esa audiencia, nuevamente son amenazados los dos testigos que son seguridad privada de la discoteca, como son los señores Ángel Quispe y el señor Vladimir Quispe. Entonces, básicamente, todos nuestros testigos están siendo amenazados, amedrentados y tienen temor ya de participar del proceso. Tienen temor de venir a distintas audiencias. Es en ese sentido lo que nos causa indignación, Bania, es precisamente la retardación de justicia que existe en este caso. ¿Por qué? Porque si bien el 21 de agosto del año 2022 se ha conocido este hecho, hemos tenido como fiscal titular al doctor Walter Lora, pero lamentablemente nunca lo hemos conocido. ¿Por qué? ¿Cómo no participó nunca? Porque siempre ha estado en comisión, según tenemos entendido con el caso Cicata. Pero, sin embargo, hemos tenido todo el tiempo fiscales suplentes, como la doctora Tatiana Zambrana, Condori, la doctora Alba y otros fiscales. Y eso ha impedido que, ha ocasionado que se retrasen las cosas, que tengamos tantas audiencias, inspecciones técnicas oculares suspendidas. Asimismo, nuestros requerimientos tampoco avanzan. ¿Van a ser, ustedes van a apelar esta determinación? Sí, por supuesto que sí, Bania. Estamos preparando la apelación correspondiente, toda vez que se ha fundamentado, la fiscal también ha fundamentado indicando de que, de conformidad con el artículo 233, numeral 3, ha pedido ampliación de este proceso investigativo. ¿Por qué no hay una sentencia? Aclaro que la fiscal, la doctora Najera, es nueva. Recién el anterior viernes han puesto un fiscal titular, después de seis meses que tenemos un fiscal titular. Pero, lamentablemente, estas fiscalías entran en inventario, lo que ocasiona también retardación de justicia para la víctima y perjudica más a la víctima y los beneficia a los imputados. Con una detención domiciliaria que ahora tenemos y que están libres. ¿En esta detención domiciliaria tendrán custodios policiales estos jóvenes? No, por supuesto que no, Bania. Este tema de los custodios implica una erogación de dinero, mayor trámite y lo que generalmente no se da en esta situación. Y lo que va a ocasionar que los mismos continúen agrediendo a la víctima y alejarlos a los testigos. Claro. Porque todavía nos falta la fase de la acusación, que por cierto, este proceso ni siquiera acusación tiene. Exacto. Por este cambio de fiscales, por esta retardación de justicia. Mira, desde agosto hasta la fecha hay nada y son beneficiados con detención domiciliaria. ¿Y dónde queda, por ejemplo, en que la autoridad, el juez, en este caso, tome en cuenta el hecho de la obstrucción a la investigación y a la justicia que podrían generar los dos implicados imputados y en este caso? Alfredo, ¿qué es lo que pides, por favor? Yo solo pido justicia para mi persona y nada más. Solo quiero que haya justicia para mí, que no salgan esos dos tipos. Son peligrosos para la sociedad. No solo para ti, ¿no? No solo para mí. Imagínate lo que pueden hacer. Señor Gregorio, cierro con usted, por favor, haga su llamado. Tal vez las instituciones también del Estado pueden hacer algún seguimiento a este caso y ayudarnos, ¿no? Señorita, yo voy a... pido justicia, justicia. No solamente voy a recorrer a todos los canales, voy a pedir esa ayuda. Que no es posible que un hijo de un policía que me lo apuñale 11 apuñaladas, milagrosamente, está con vida mi hijo. Agradezco a Dios. Y decir a las autoridades, ¿no? Este señor que es Freddy Gastón Choque, que reflexione, ¿no? Ese es el juez, él es el juez. Es el que se reflexiona. ¿A cuánta gente les ha debido liberar así? Entonces esto, doctorita, que se haga un seguimiento a este juez y a los abogados también que se les siga un seguimiento. Gracias. Porque no es posible que pase esto, ¿no? Y también decir a la ciudadanía, ¿no? O en la zona donde vivirá ahora saliendo de la cárcel, eso también vamos a ir a la Junta Vecindial a notificarles que dentro de la zona viven esos asesinos, ¿no? Vamos a estar investigando, señorita. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, doctora, también. Vamos a hacer seguimiento a este caso, al juez Freddy Gastón Choque también. Vamos a buscarlo para que nos dé su posición respecto a este caso. ¿Por qué les ha otorgado detención domiciliaria cuando existen todas las pruebas? Mire usted estas imágenes. Y que estos jóvenes vuelvan a salir a las calles realmente es muy peligroso. La víctima está temorizada después de que le asestaron 11 puñaladas. Imagínese, y él sobrevivió y está buscando justicia. Qué rapidito está avanzando la mañana y le mando un beso enorme a una gran amiga, Kate Torres, que está despertando con nosotros. Y me dice, ay, tengo ganas de leer, tengo ganas de leer. Ella generalmente lee un libro cada que muere un papa, digamos. Pero igual, le mando un beso enorme porque hoy quiero darle propuesta a ella y no solamente, sino a mucha gente. Richie Pedia junto a nosotros desde Miraflores, Todo Libros. ¿De qué se trata Richie, por favor? Sí, sí, mira, tengo este móvil, este móvil Todo Libros, coqueto además, que de entrada ya te conquista, te enamora. Pero no solamente es este vehículo, sino que te voy mostrando por acá. La historia de todos nuestros amigos televidentes es el Book Truck, sí, señores. Vamos a encontrar libros para todas las edades. Libros que tienen, por supuesto, un contenido. Testeras telenovelas, enciclopedias, vamos a hablar de astronomía, vamos a hablar de historia, absolutamente de todo. Miren ustedes, vamos a hacer un recorrido con nuestra cámara. Esta es una librería móvil y prácticamente es el conocimiento en movimiento. Miren ustedes la cantidad de libros que tenemos por acá. Carlitos, ¿cómo está? Estamos con su gerente propietario, porque esta es una librería, es un emprendimiento. Lo que hizo la pandemia, ¿no? Poder generar esta clase de iniciativas. ¿Cómo está, Carlitos? Buenos días, Richard. Muchas gracias por la entrevista. Mire, este es un proyecto que ha nacido debido a la pandemia, precisamente, porque después de la pandemia uno no sabía qué hacer. Entonces se me ocurrió a mí hacer esta librería móvil. Y ya tengo un año saliendo por las calles, por todas las villas de la ciudad. ¿Por toda la ciudad? Por toda la ciudad. ¿Dónde le compra más libros? En la avenida Arce. En la avenida Arce. ¿Dónde usted, bueno, si yo quiero a ver, es móvil evidentemente, ¿dónde lo encuentro en más oportunidades? Mire, me encuentro acá en la Plaza de la Playa Triangular. Me encuentran, a veces voy por Ipavi, a Chumani, voy por Villa Copacabana, Villa San Antonio, Villa Fátima. Estoy por todas las zonas prácticamente. Lo único problema es que a veces uno choca con la gente que no quiere que uno pueda vender en las calles. Seguro. Las vendedoras. Y precisamente el día sábado tuve un problema que me botaron de la avenida Arce, la Guardia Municipal. Entonces yo les dije, estoy vendiendo cultura. O sea, tampoco los jóvenes educados. También me dijeron que tengan cultura, porque ellos cumplen órdenes. ¿Tiene autorización? No, precisamente estoy tras de eso. Yo ya fui a todas las instancias de la alcaldía y me dijeron que no hay normativa para un booktruck. Hay normativa para fulltruck, pero para un booktruck no hay. Entonces ese es el pequeño gran problema. Estoy tras de eso y yo supongo que yo ya voy a sacar. Estamos para eso también. Porque bien lo decía, para fulltruck hay autorizaciones. Pero ¿por qué no para un booktruck, por favor? Y aquí miren ustedes, chicos. Encontramos de todo en cuanto... Mira, encontré un libro acá para Laurita. ¿Sabes qué? Te ponen música. Escucha la música. Ah, es otra cosa. Para Laurita te mando esto. ¿Cuánto cuesta este libro? 200 bolivianos. 200 bolivianos. Sí, para hacer algo de comida vegetariana. Qué rico, por favor. Hay libros como para mí también. Mira, 30 campeones mundiales. Fantástico. Bien. Para los más chicos, para los más grandes. Ah, mira, mira lo que encontré. Hasta para mí, vean claro, su álbum de fotos también encontré por acá. Mira. Para hablar de K-pop. Entre muchas cosas, además, ¿qué es lo que pide más la gente? Novelas, clásicas, porque también tenemos, por ejemplo, las mandalas para la gente que por ahí quiere perder un poquito la memoria, para recuperar, para pintar. O sea, desde los más chicos hasta los más grandes. Exactamente. Las mandalas, mire, es una terapia para niños y para señoras mayores. Uno puede pintar y entonces va, hay gente que tiene, digamos, demencias en Nilo, gente que tiene problemas de aprendizaje, les ayuda mucho. También tengo, digamos, novelas clásicas, La Iliada, La Licea, Dostoyevsky, qué sé yo, tengo varios. Y novelas contemporáneas, como Boulevard, Carrión, A Tres de Mi Ventana. Y el libro que más me sale, por ejemplo, es este, El Principito. Este es el libro que sale más, mira. El Principito. El Principito. ¿Quién compra más libros, los chicos o los grandes? Los jóvenes. Sí, sí, los jóvenes compran muchos libros hoy en día. Están pegados a celular. Claro, claro. O sea, están pegados a celular, pero mire, es un arma de doble filo. El celular que sacan de Wattpad, andan y buscan en físico. Boulevard, por ejemplo, buscan mucho en Wattpad, en el celular, y también buscan en físico. Los jóvenes leen mucho. También las señoras que compran libros para niños. Y como digo, este es El Principito, es uno de los libros que más me sale. ¿Cuánto cuesta este? 50 bolivianos. Yo le llamo. ¿Usted puede llamar y llevarme El Principito hasta mi casa? Hago delivery gratis. ¿Cuánto me...? A ver, ¿a qué número tengo que comunicarme? Al 720-879-79. Mi nombre es Carlos Amírez. Me llaman a ese número y yo hago el delivery gratis. No cobro un solo centavo por la llevada en toda la ciudad de La Paz. Bueno, hay grandes obras también, como ustedes pueden ver en esta librería por acá. Obras de Shakespeare, por ejemplo. Obras de filosofía. Veo muchas historias de la época contemporánea. De amor. Muchos libros clásicos. Muchos que tienen que ver historias, religión. Hay de todo, muchachos. ¿Qué quieren leer? ¿Por ahí qué se les ocurre? ¿De qué, la ahorita? De poemas. ¿De poemas o de amor? Un libro de poemas. También tengo sobrepoesía. También tengo de Rápico Aurel, en tres tomos tengo, tengo varios. O sea, como dije, tengo todo tipo de libros. Novelas clásicas, tengo cocinas de postería, todo. Inclusive, con el tiempo estoy pensando en implementar un pequeño cafecito acá para la clientela que venga y pueda tomar su cafecito, ¿no? Es una librería. Por ejemplo, ¿cómo hace aquí Víctor Hugo Rojas? Por ejemplo, agarra un libro, está leyendo, miren, y usted le sirve un café. Y él puede disfrutar también del libro, mientras... Si hay móviles para vender algo que me parece espectacular, algo de comer, al paso, ¿no? Un servicio fast food, ¿por qué no puede haber un book track, no? Un book track, ¿no? Para que pueda usted escoger un libro. Con la señora Miriam también, parte de la familia y todo. Realmente quiero felicitarlo por la iniciativa. Muy bien, Richie. Porque aquí encontramos absolutamente de todo. El libro que se me venga a la cabeza. El fútbol, la zona y sombra de Eduardo Galeano que me encanta. Lo vi por allá. Hay absolutamente de todo, ¿no? Bueno, felicitaciones, don Carlos. Muchas gracias, don Richie. Le agradezco mucho y le agradezco por la entrevista también. ¿Dónde más tarde durante el día? Hoy día voy a estar acá en la Plaza del Barque Triangular. A la tarde me estoy bajando por la zona azul. Te tengo otra entrevista. Y usualmente salgo los jueves, viernes y sábados. Estoy en las mañanas acá. En las tardes estoy por la Sánchez Lima. Los jueves y viernes. Y en las tardes estoy en la Avenida Arce en las tardes. En las mañanas estoy en el hipermáxido de Midaslores. Perfecto. Bueno, gestionamos la autorización. No le hacen nada a nadie. Claro, hay que ubicarlo en un espacio donde no interfiere el tránsito vehicular. Muy bien, Richie. Para que ustedes puedan adquirir un libro. De verdad que es una forma muy interesante que ha nacido en medio de la pandemia, en medio del COVID-19. Así es. Ahí tienen ustedes algunos de los libros que están justamente en exposición y a la venta para que ustedes los puedan adquirir. Gracias a Richie Pérez que ha estado junto a nosotros hablando acerca de este booktruck que en este momento se encuentra en la zona de Midaslores, puntualmente en la Plaza Triángulo. 7.32 de la mañana y hablamos acerca de la situación en las cárceles de nuestro país. Dices que el último informe revela que desde enero hasta la fecha, siete privados de libertad han fallecido en diferentes circunstancias. Algunos han sido victimados sin bastante violencia dentro de estos recintos carcelarios. Y nos preguntamos, ¿qué pasa con los filtros de seguridad? Hoy está con nosotros don Ramiro Llanos, exdirector del régimen penitenciario, para hacer un análisis, pero también para conocer la propuesta que él tiene, que la ha venido anunciando ya desde hace bastante tiempo. Pero, ¿en qué está esta propuesta? Llegó hasta el legislativo. Bienvenido, don Ramiro. Vania, buen día. Gracias por permitirme. Y te agradezco porque las personas tienen que entender lo que pasa con el mundo penitenciario. En 2005, habían alrededor de 4.700 personas privadas de libertad en cárceles. 5.000 vamos a poner. Han pasado casi 20 años, 18 años, tenemos 27.000 privadas de libertad. ¿Y una capacidad de? De 3.000 privadas de libertad. El aforo en Bolivia es de 3.000. Era de 3.000. Y entonces hemos ido incrementando personas en cárceles y se han construido algunos ambientes penitenciarios, pero muy pocos en relación a esta construcción, a este número de personas. Si me permiten este punto, el tema de la construcción, y es que hay muchas voces que dicen, pero construya más cárceles, cárceles modelos. Pero hay también dificultades con el tema de los terrenos. Los municipios no quieren otorgarlos. No, Huacahuacaña ha dotado 20 hectáreas, ha regalado 20 hectáreas y está dispuesto a regalar... ...7 hectáreas más para la cárcel de mujeres. Ah, bueno. Aquí cerquita, en Palca, cerca, antes de llegar a Palca. Sí. Pero no hay la intención de tener. Entonces, uno se explica por qué tanta población penitenciaria y las autoridades no toman atención a esto. La ley de seguridad ciudadana dice que el dinero del IDH, que es el 10% de los hidrocarburos, se debe gastar en EPIs y en cárceles. Es decir, 50% debe construirse EPIs y 50% debe construirse cárceles. Pero solo se construyen EPIs, que están abandonados en todas las ciudades de Bolivia y no se están construyendo cárceles. Entonces, es el enfoque. No se prioriza la rehabilitación, se prioriza lo vertical, diríamos, lo autoritario o la instancia simplemente policial. Pero un violador, un asesino en serie, como se lo denomina, ¿se puede rehabilitar? ¿Bajo qué parámetros? Sí, se han rehabilitado caníbales, se han rehabilitado personas con muchos años de sentencia. Tú sabes, en Estados Unidos les dan sentencias indeterminadas, se dice 200 años, pero después de 10 años de estar en cárceles y de mostrar conducta bajo un régimen de disciplina, esas personas salen y se los vigilan cuando están en libertad. Entonces, nadie es irrecuperable, es el concepto de los penitenciaristas. Ahora, otra cosa es que tenga una personalidad, tenga un grado de psicosis, una psicopatía. Y entonces, estas personas no deben estar en cárcel, deben estar en un centro psiquiátrico. Pero no se hace esa diferenciación, ¿no? Dentro de la cárcel debe haber una cárcel de máxima seguridad, máxima, si se dice, donde esas personas que cuando sale la luna llena, les escuece la mano y quieren matar. Porque así es su personalidad, esa es su forma de ser, dañar al otro. Y entonces, para evitar que dañen a los otros internos, porque nos mandan ese tipo de personas a cárceles, se los debe aislar. Eso se llama en otros países psiquiátrico-penitenciario. Nosotros decimos acá, máxima seguridad. Entonces, ahí tiene que estar el señor y el desguardo de la otra población, y más aún de los que están fuera de la cárcel. Pero eso no se hace, ¿no? No hay clasificación, pues, porque la Constitución dice que debemos clasificar a las personas privadas de libertad, pero no las clasificamos, las enviamos a todos los centros penitenciarios como una esponja, digo yo, a la cárcel. Recibe a todos. Y entonces, ahí los pobres penitenciaristas y los pobres policías tienen que vérselas la manera como van a resolver estos temas. Y además, como no están preparados para esto, pues, se presentan grandes problemas, como estamos viendo ahora, en estos días. ¿Usted cree que la determinación de muchos jueces es no enviar con detención preventiva a las cárceles, a varios delincuentes, asesinos incluso, beneficiarlos con detención domiciliaria, por otro lado, es por el tema de la capacidad de las cárceles? ¿También tiene que ver o no? No, es la presión social, la presión mediática. ¿Y esto? Hay miedo, sí, pero en esos casos graves, ¿no? En esos casos graves no podemos liberar a una persona que ha cometido una violación a una niña impuber, por decirlo. Ese es un caso atroz. Y entonces esa persona tendrá que estar en detención preventiva. Pero otro delito menor, pues, tiene que estar en domicilio, con vigilancia a través de medios electrónicos. No, electrónicos, teléfono fijo, matinal, matinata y noche te llaman a ver si estás en la casa. Hoy, ¿cómo hacemos el control? Solamente un día al mes las personas van a hacer fila, a firmar un libro. A firmar, cierto. ¿Qué hacen todo el mes? No los controlamos. En cambio, controlándolos vía Cotel, los tenemos ahí tranquilitos en sus casas. El problema es quién lo hace, ¿no? El personal que tenga que haber para eso. Ese es otro tema. Mira, ha subido a 27 mil el número de privados de libertad y no ha subido el número de personal que atiende a los privados de libertad. Es cierto. Ahora, quiero mostrarle estas imágenes, por favor, de lo que está ocurriendo en El Salvador, las determinaciones del presidente Bukele. Mira a los privados de libertad cómo son trasladados, pandilleros. Sí, es otra realidad. Es gente que mataba, es gente que daña a las personas y entonces El Salvador ha tenido que poner medidas duras, drásticas. ¿Pero son cárceles modelos? Las policías, no, perdón, los privados de libertad tienen que recibir su merecido, tienen que tener la experiencia de cárcel, tienen que estar bajo disciplina y tienen que estar en un área de ambientamiento con esa disciplina. Y una vez que están en ese ambiente de disciplina, que es el régimen cesado, un mes, dos meses, en este tipo de estilo, con principios mucho más democráticos en el caso nuestro, pero tienen que sentir esa presión porque el privado de libertad entra a nuestras cárceles, lero, lero, muchas gracias, vuelve a salir, violador, por decir, vuelve a violar y vuelve a entrar. Sí. Vuelve a salir por los jueces y vuelve a... He tenido un caso de seis, un señor que ha salido seis veces por violación. Seis niñas que violó, de las que sabemos. Y entonces, no, la sociedad tiene que ser protegida. Bukele está tomando esa línea de defensa en su realidad. Nosotros también tenemos que tomar algo en serio, algo así. Ahora, usted me habla de disciplina, pero dentro de las cárceles también se organizan, ¿no? Y tienen sus líderes, por así decirlo, y hay pugnas de poder también. ¿Por qué se permite esto? Porque no hay seguridad interna, porque hemos abandonado esos espacios, porque ellos han hecho su submundo y ellos dominan las cárceles. Y entonces, a la gente no le gusta tomar las medidas correctivas necesarias, porque tiene miedo. Tiene miedo a que vaya el defensor del pueblo, que hagan su motín. No, señores, de la orejita, déjenme encerrado. Todos aquellos que quieren conductas en las cárceles, pues tienen que acomodarse. Y aquí necesitamos personas valientes. Por eso a veces, yo menciono, nuestras autoridades en el mundo penitenciario tienen que tomar un vasito de corajina. Y esa corajina hay que pasar a los senadores y diputados también para que hagan una ley que permita estos cambios. Y entonces, si tienes una población que te asusta, delincuentes, narcotraficantes, bandas, sicariato, y tú tienes que resolver esos problemas, tienes que tener el respaldo político y el respaldo de las instituciones necesarias. Pero si no tienes esto, la delincuencia te gana. Y eso está sucediendo en Bolivia, nos están ganando. ¿Hay corrupción dentro de la cárcel? ¿Del manejo de la cárcel? Bueno, es una pregunta obvia. Es decir, la corrupción es al vómito. Con eso te digo todo. Se cobra por todo y por nada en las cárceles. Y si tú vas a la puerta y preguntas a las personas cuánto pagan por entrar, cuánto tienen que amollar para que les den el seguro de vida, etc., ¿es corrupción? Yo lo he calificado así, mira lo que digo. Que ves algo, pones el dedo y salta la pus en cárceles. ¿Pero solamente reciben el dinero de esta corrupción los dirigentes de las cárceles? No, todo sube. Por eso yo digo, si los corruptos son los delegados. Ah, muy bien, hemos hecho el estudio. No, habían sido también los que tienen las llaves de las cárceles, policías. Ah, muy bien. Entonces, ¿quién debe resolver esto? Comandantes. Ah, el comandante no hace nada, recibe dinero. Vamos a las autoridades, directores, ¿deciben dinero? Pero no, supuestamente. ¿Por qué continúa así? Sigue subiendo el dinero. Diputados, había un caso que un diputado, de hecho, que le han cobrado en la cárcel y que deberían hacer sus negocios, sube a los políticos. Si no es así, demuéstrenlo, cambien las cárceles. Sin la corrupción no llega a ellos. En el estudio que hemos hecho de Economía del Encarcelamiento, el dinero sube, sube, sube. Y el tema es que los políticos, los diputados, senadores, que, entre comillas, no les sube el dinero, bueno, pues tomen las medidas colectivas necesarias. Porque la delincuencia está entrando, está penetrando esas instancias. Entonces, todos normalizamos la muerte, normalizamos la construcción, normalizamos la vida en los centros penitenciarios, todo está bien. Y ahí están muriendo seres humanos. Por eso venimos aquí a los medios, Bania, porque mueren personas, son amigos, es gente de las ciudades, son nuestros vecinos. Puede ser un miembro de este canal que por un accidente esté en la cárcel y tenga que sufrir esos hechos, ¿no? Eso hay que cambiar. Voy a cerrar con esto y con lo que dijo justamente el presidente de El Salvador. Dice, vean estos terroristas, ya no dan miedo, ¿verdad? Dice, exacto, los criminales no causan ningún temor una vez que son despojados de la protección del Estado y de los políticos corruptos y organismos internacionales que los financian y los defienden. Para cerrar, ¿qué tiene que decir sobre esto? Sí, coincido plenamente, porque parecería que aquí hay complicidad de los organismos también que supuestamente... ¿Dónde está el defensor del pueblo? ¿Dónde están las comisiones de diputados, senadores sobre derechos humanos? ¿Dónde está el ministro de Justicia? ¿Qué hace el ministro de Gobierno? No, no. ¿Qué hace el presidente y el vicepresidente con el vivir bien? En las cárceles se vive mal. Es el vivir mal de las cárceles. El presidente ha pedido un informe. ¿Ayudará en algo? ¿Cambiará en algo esto? Es que el tema es conceptual. Si no queremos liberarnos de la policía, esto no va a cambiar. Tenemos conceptualmente en Bolivia, tenemos que ir o hacia los niveles autoritarios, como vivimos hoy, o arteleramente en cárcel, la policía domina, y tú has mencionado corrupción, todo eso, ahí está. Y estos por siempre han estado, todo el tiempo, desde el 1988, que yo tengo los registros, siempre, todos los titulares, corrupción de la policía en cárceles. Váyanse, señores. Pero la policía no, o perdón, los gobiernos no los tienen ahí. Quieren seguir los teniendo, quieren cambiar la ley orgánica de la policía boliviana. Si tienes una concepción democrática, en base a los principios internacionales, reglas mínimas, reglas Mandela, pues tienes que tener cárceles manejadas por personal civil, con casera penitenciaria, con custodios que se preparan. Desde bachilleros hasta su jubilación van a estar ahí como custodios especializados. Entonces, vamos hacia la línea democrática. Seguimos en la línea autoritaria, vertical, no sé qué más puedo decirte para que me entiendan, fascista, derechista, no sé cómo me pueden entender los diputados. En esa línea se sigue. La ley que tenemos es don Tutu Quiroga, supuestamente de un hombre de derecha, de Hugo Banzer, y los diputados no se animan a cambiar. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Esa es la respuesta de nuestro país. Miedo. Tienen mayoría en la Asamblea Legislativa, pero los diputados senadores, miedo a la delincuencia, miedo al sicareto, miedo a corregir esto, y miedo a esa complicidad entre quienes están en cárceles privadas de libertad, haciendo sus fechorías ahí, con los otros que supuestamente controlan. Eso hay que corregir. Y si no nos animamos y el presidente da enunciado, lo que tú quieras, lero, lero, al presidente, al pobre vicepresidente, y al presidente de diputados y senadores. Por eso yo los conmino. Vamos, cambiemos la ley. Hay una ley en la Asamblea Legislativa hace 10 años. Anímense a deponerla porque tiene informes de gobernaciones, de ministerios, con informes positivos. Vamos, ¿qué les cuesta? No esperemos que se maten en las cárceles. Gracias. Por la mania que haya extendido. No se preocupe. Gracias más bien por haber estado con nosotros y hablar acerca de este tema. En fin, lo cierto es que vamos a esperar. A ver qué dicen las autoridades, qué plantean, si se va a modificar algo, si se va a cambiar algo. Mientras tanto, los hechos de violencia continúan. Y no solo de violencia, ¿no? Donde se planifican incluso atracos, robos. Están en la cárcel, pero siguen delinquiendo. Lamentable lo que sucede. Punto de partida, sí, estamos en la piscina de Alto Brajes. Claro que funciona, pero no como hace tiempo, porque había también quejas de que la actividad no era normal. Pero bueno, se viene la carrera pedestre, ¿sí? Es cinco kilómetros, unidos salimos adelante. Sí, es gente que participa, niños, adolescentes, jóvenes, que tienen alguna discapacidad. Y esto es destacable. Claudio está con sus salvavidas de patito, no sé, pero va a ver, ¿qué estás haciendo allá? Y cuéntanos un poquito de qué se trata. ¡Richard! Primero estoy sorprendido por lo que estoy viendo, porque los chicos realmente tienen una destreza única. Y yo aquí de miedo con los salvavidas. De hecho, me he venido también listo para eso. Y como puedes observar, uno incluso ya lo peor. Está modelando. Uno y si me hundo, no sé. Pero estamos aquí justamente para eso, para invitar a las personas a la carrera que va a haber, la carrera 5K. Para eso estoy con la profesora, para que nos cuente cómo es que se trabaja con los niños. Buenos días. Claro que sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, queremos realizar la invitación a esta carrera solidaria 5K, que es para beneficio de dos de nuestras estudiantes, de nuestras atletas, que es tanto para Jimena como para Isabel. Ambas necesitan... Allá está una de ellas, ¿verdad? Exactamente. Allá está Isa, que ella necesita una prótesis, que bueno, vale más de 2 mil dólares. La amputaron el piecito hace algún tiempito, tuvieron diferentes operaciones para colocarle tornillos y demás. Entonces, para ella sí requerimos esa cantidad. Y nadando justamente está Jimenita, que ella necesita medicamentos hormonales, que asciende más de 153 mil bolivianos. La actividad se va a realizar este 5 de marzo. De hecho, me voy a ir junto a Isabel, me va a enseñar cómo tengo que nadar. A ver, vamos allá, vamos al fondo, contame más. ¿Qué se va a hacer? En la respiración y flotar. Lo que me enseñaron es lo más que todo, la respiración. Ya, a ver, ¿me vas a empujar entonces? Ya. Van a ver qué va a hacer en este momento. Ella, por ejemplo, pese a la discapacidad, le encanta la natación. Ya me está delistando yo. En la piscina. Bien, tranquilo. Necesitas 14 mil bolivianos para el prótesis, ¿verdad? A ver, a la una y a las dos, yo tengo miedo. Bien. Me va a empujar. Tranquilo, Claudio. Me voy a dejar esto. Yo te sostengo. En el micrófono, pajarito. No hay problema, yo te sostengo. Claudio, también lo vas a... ¡Epa, no, lo lanzaron a la piscina, Claudio! ¡Epa, cuidado! Muy bien, cuidado, Claudio. Bueno, está rica el agua, ¿no? Esa temperada, esa piscina, por supuesto. Y se puso, ¿no? Los salvavidas ahí en los brazos. Y... Perdón, nada como zapito. Está bien, sirve. Pero miren ustedes ahí nuestras invitadas especiales que están luchando por cocir una prótesis. Ya ha pasado a lo serio de esta participación. Hay gente como lo presentaba hace un instante en los premios de Betts, el mejor gol. No hay límites cuando... Discapacidad no es sinónimo de incapacidad. Tómero nota. Y no es una enfermedad. Es una condición. ¿Estamos? ¿Sí? Así que... Tenemos seguramente muchos participantes. Hay Juegos Olímpicos, incluso, ¿no? Los Paralímpicos y todo aquello. A ver, vamos, Claudio. Cuéntanos... Cuéntanos... ¿Quién está ahí? Sí. A ver, ¿quién estás? Te escucho. Estoy con otras, las niñas. Estoy botando agua por todo lado. Traigaste un poco de agua. Tranquilo, tranquilo. Amita, para ti, por ejemplo, se necesita más. Se necesita 20 mil, ¿verdad? Sí, para mí... Para mí se es tomar a mis medicamentos. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? A ver, invita a todos a la carrera del 5 de marzo. Les invito a que participen y se inscriban a esta carrera para que nos ayuden. A mí y a mi compañera que nos colaboren para nosotros... Al dinero que necesitamos. Ahora te reto una competencia, ¿quién llega más rápido hasta allá? ¿Te parece? Sí. Y con esto, ya lo saben, no se olviden, el 5 de marzo todos a la carrera, ¿cuál es el costo de la entrada? ¿Usted les explica? Claudio, Claudio. Bueno, quería ver... Claro que sí, el costo de la entrada solamente es de 25 bolivianos. Ya. Las inscripciones lo estamos realizando en la piscina olímpica. Bien. Prácticamente todo el día. Y si gustan, también lo pueden hacer mediante código CUEDE. Los números de contacto es el 655-83683 y el 730-96-731. Bien, queremos agradecer, la gente tomó nota del número de contacto, este 5 todos nos vamos a la piscina, habrá también carrera pedestre, natación y una serie de demostraciones. Pero con ese aporte podemos ayudar a estas personas, niñas, adolescentes, jóvenes con discapacidad que necesitan de su apoyo para poder sobrepasar estos límites. No son personas diferentes, no son personas enfermas, simplemente es una condición y podemos ayudarlas, podemos ayudarles. Gracias, gracias Claudio. Y fuerza, fuerza para esas niñas campeonas. Información de último momento, Víctor Hugo Rojas, estamos contigo. ¿Qué está pasando a esta hora? Víctor, hacemos el llamado desde este lugar, estamos en la parte alta de la Uyustos, la Calatayud, en este sitio donde doña Lidia está haciendo el llamado a Lucero Ariñez Apasa. Señora Linda, usted más de un mes ya está buscando. Sí, ya es más de un mes, desde el 18 de enero, le estoy buscando y no voy a parar hasta encontrarle. Quiero verle y quiero que vuelva. Lucerito, yo te pido, hijita, de todo corazón, vuelve, hijita. Yo ya no sé dónde más ir a buscarte, Lulú. ¿Dónde me estás viendo, hijita? Vení, vení, hija mía. Ya no sé dónde más voy a ir. Ya he ido hasta los yungas, hijita. Tú dices que estabas en los yungas y ha ido. No hay nada de pistas. Deja tu pampleto para que me colaboren tampoco, hija mía. Lucerito, el papá Saúl ya está mal. Yo te pido por el papá y que vuelvas, vuelvas a acción, hija, con la persona que estás. Ven, hija, a la casa. Las puertas de la casa están abiertas, hijita mía. Tus notas están bien, hija. ¿Cuándo vas a ir al colegio? Mira, ni al colegio estás haciendo, hijita. Acaba el colegio, hija mía. No me lo perjudique si me lo están haciendo trabajar o me lo están deteniendo, que me lo dejen ir. Por favor, les pido de todo corazón a las personas que le han visto también, llámenme al número 689864. Yo pido a la policía que se mueva, me colaboren a investigar el número que ella ha llamado. Hay que recalcar, Héctor, que Lucero Ariñez Apasa tiene 14 años. Ella ha salido de su casa, que está muy cerca de este lugar, el pasado 18 de enero a las 11.30 de la mañana. Tenía que llegar a este lugar, al puesto de venta de su mamá, donde ella pues se gana acá el sustento para la familia. Y Lucero no ha llegado a este sitio. Ha dejado una nota, se aduce que ella no tenía muy buenas notas, no tenía muy buenas calificaciones en el colegio. Y esto justifica esta salida, pero tenemos que aclarar y puntualizar. Lucero es menor de edad, quien la esté teniendo puede estar incurriendo en un delito. Y bueno, acompañada de la mamá, que está prácticamente rota en lágrimas, le decimos a Lucero también... ...que no hay necesidad de tomar estas decisiones, que hay solución a todo y que el calor del hogar es en el único lugar donde ella se va a encontrar segura. Así que amplificamos este llamado, Héctor, para que Lucero Ariñez Apasa de 14 años pueda de pronto recapacitar o quien esté con ella dé información a la familia como a las autoridades. Ya está hecha la denuncia, también la policía está procediendo a la investigación. Sabemos que ella ha hecho una llamada recientemente. Sí, hizo llamada el día 13 de febrero a las 5 y cuarto de la tarde, ese día. Llamó, habló con María Belén y a María Belén le dijo que... ¿Por qué te fuiste la... María Belén le dijo, Lulú, ¿por qué te fuiste de casa? Es que mi papá me iba a desgañar o me iban a pegar, porque me ha aplazado en el colegio. No se ha aplazado, Lulú, si me estás escuchando no te has aplazado, Lulú, ven a la casa. Y eso le dijo a María Belén y un largo tiempo hemos estado disgustados con su papá, pero hemos convivido en el mismo techo, sin dirigirnos la palabra. Creo que eso también le afectó. Hemos empezado hablando los principios de enero, de año nuevo. Hemos vuelto a comunicarnos como pareja y eso creo que no le gustó también a ella. Pero no sé qué haya pensado Lucero para que decida esta decisión, ¿no?, de irse de la casa. Lucerito, le dijiste a la María Belén que vas a volver y María Belén te está esperando hasta la llamada, hijita. El teléfono espera a tu hermanita. Dice, mamá, me va a llamar mi hermanita, me va a llamar mi hermana. Y espera ella día a día y no le llaman, pues. Hola, madre linda. Lucero, donde nos estés escuchando, tu hermana te está esperando. Los hermanos siempre tienen que estar juntos. Y la mamá también, el calor, el regazo de la familia, de la mamá, el papá, te están esperando en la casa. Nosotros simplemente amplificamos este llamado. Duele el corazón escuchar a esta mamá y ponernos en su situación definitivamente es desesperante. A las autoridades que nos colaboren con la triangulación de la ubicación, de dónde han salido estas llamadas. De pronto las autoridades de la Fiscalía también que den la investigación. Y Lucero, tú puedes parar todo este calvario que está viviendo la familia. Nosotros lo estamos viendo de cerca. Así que te llamamos también para que vuelvas a la casa, des una señal. Si es que hay que irla a recoger, lo vamos a hacer. Y así podemos terminar con este dolor. Lucero, Lucerito, Lulú, como te dice la mamá. Víctor, muchas gracias por este contacto. A ver, cuando nosotros tenemos este tipo de hechos y lo hemos logrado descifrar, hay muchas ocasiones en las que los adolescentes se van de su casa por un tema educativo o de pronto por un tema en el que conocen a alguien. Mientras explico un poquito más, yo te voy a pedir, Víctor Hugo, por favor, que junto a la mamá de Lucero vayamos colocando estos afiches en diferentes puntos, que es parte de nuestra labor también. Y has hecho el llamado a Lucero para que puedas regresar a su casa ¿Dónde estás, Lucero? ¿Dónde estás? ¿Sabes que lo más importante es el amor de la familia? Cualquier persona te va a fallar. Cualquier persona te va a fallar. Pero tu mamá no lo va a hacer. Tu hermana tampoco. Nunca, ¿sabes que nunca? Podemos tener problemas. Ya hemos cometido algo terrible. Yo te aseguro que si tú vas donde tu mamá no va a pasar nada. Dinos dónde estás, por favor. De verdad que queremos propiciar ese reencuentro. Por ahí estás estresada, nerviosa, preocupada. Es parte de tu edad. Es parte de tu edad. Tienes 14 años. Tienes una vida. Tienes muchas cosas todavía por hacer. No se acaba el mundo. De verdad. Lucero, ojalá te puedas comunicar, por favor, con tus padres lo más antes posible. Estamos pegando los afiches en toda la calle. Y de verdad, si usted tiene algún dato, alguna información, si usted la ha visto, no duden en contactarse con las autoridades de la policía o con nosotros, la red Bolivisión. Tenemos más. Federico Camacho ya está con nosotros. Sí. Explícanos un poquito de tu experimento social. Por favor, bienvenido. Vania, ¿cómo estás? Hola. Y bueno, voy a aprovechar la presencia de Richard también. Claro. La tuya. Les voy a hacer una consulta. ¿Qué harías si ves una mujer en esto de verdad, Richard? Que te pide ayuda. ¿A qué le pide ayuda? ¿Qué harías? Que son diferentes escenarios. Una cosa que te pide ayuda, otra cosa que te coquetea. Pero independientemente de todo aquello, no tienes que aprovechar de su situación. Claro. O pasas y eres indiferente, tal vez. Hay muchos casos así. Pero ¿qué? ¿Yo qué hago? ¿Qué hizo la gente? ¿Tú qué eres particularmente? Trato de hablar con ella, buscar a alguien que pueda ayudarla para socorrerla, porque ella es en ese estado vulnerable ante diferentes situaciones. ¿Y la gente qué dice? ¿Qué hizo? ¿Quieren ver? Vamos a ver el experimento social. ¿Qué hace la gente? Hay hombres buenos, hay hombres malos. Cuando ven a una mujer en estado de ebriedad, vamos a verlo. Es que tú van a pelear con mi novio. Perdón por lo que te decís, pero... Perdón por lo que te decís, pero... Perdón por lo que te decís, pero... ¿Lista, Lizón? Sí, lista. Salud. ¿Qué? ¿Qué pasa? Estoy cansada. ¿Sí? Sí, es que estoy un poquito molesta. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Es que tuve una pelea con mi novio y... O sea, lo típico de un joven, ¿no? Sí, eso es... ¿Quieres servirte? Un poquito. ¿Está tranquila, po? ¿Está tranquila, po? ¿Está tranquila, po? No, sí. Solo que... No sé. No, no hay que estar así. Sí, pero es que hay veces... Es que él es muy tóxico. Y a mí me gusta socializar con la gente y todo eso. O sea, tener amigos y bailar. No, no, no es así. Sí, pero molesta una. Sí, sí, yo se entiendo. Sí. ¿Tú qué hora tienes? ¿Cuántas metras? Mmm... ¿Las 25? Un poquito más, 30. Ah, 30. Ah, ¿estás soltero, casado? Sí, tengo hijos, pero... ¿Estoy bien, sí o no? Sí, es linda, hermosa. A ver, tengo... Tengo lo mío, o sea, y que... Ay, no, de verdad. Podría tener a varios chicos ya a mi lado. Son muy lindos. Bueno, veré dónde ir, macho. No sé, un gusto conocer. ¿Dónde quieres ir? No sé, depende. O sea, cosa de distraerme también. Por eso, pues yo voy donde tú vayas. Ya. Donde te sientas bien, vos. Entonces usted guíeme y yo lo sigo, así. ¿Pero es para dónde quieres ir, vos? ¿Vos soy bacano, eh? Sí, soy bacano. Y tanto, a ver, llévame, vos. Me aguanta, vamos. A ver, sí. Vamos para allá, yo voy para allá. ¿Segura? Claro. No quieres. Es que, no sé. ¿De dónde podría ir? ¿Cómo estás, amigo? Estás en un experimento social. ¿Dónde podrías llevarla? A la muchacha. A ningún lado. A ningún lado. ¿De qué charlaron? ¿Qué? ¿De qué hablaron? No, me dijo que estaba con su enamorado, no, cosa. Le decía que se porte bien y que esté tranquila. ¿Dónde iban a ir? A ningún lado. ¿A ningún lado? A ningún lado. ¿Ese era un experimento social? No, no, tranquilo, tranquilo. La misma situación. En otro lugar de la ciudad. No sé, ¿qué debería hacer? ¿Decirme a mi casa o, no sé, seguir tomando? Nos arroja otra reacción. Ay, no tengo plato. Sí, tengo plato. Perdón por lo que te voy a decir, pero tu vida no es la vida de tu familia. No puedes, es que, o sea, tu familia no te va a decir, tú haces, tú haces, porque al final tú eres la que va a vivir por eso. Sí. Quizá te casabas con él y al final seguías con él, pero él te sigue haciendo esto y... Digo, ¿te puedes parar un ratito? ¿Qué ha pasado? No pasa. Sí, sí. Amigo, esto es un experimento social. Ah, ya está. La verdad, hay muchas mujeres borrachas, mareaditas, y que muchos jóvenes se aprovechan de ellas o se las llevan a otro lugar. Pero tú, en este caso, me aconsejaste que me fuera a mi casa, que me calmara, que no me vaya a tomar o que me invitaras a llevarme a otro lugar. La verdad, me ha sorprendido. La he visto a la señorita, que estaba caminando por todo lado, entonces la he visto con su botella también. Pero, ¿sabes? Te animar a las personas que están en esa etapa que saben adelante que la vida no es una sola. Que para empezar, hay un Dios que todo lo ve, que todo lo hace. Hay un Dios que nos ama. Puedo que mande saluditos allá, allá, a la cámara. Allá está. En las dos actitudes diferentes. Diferentes, en zonas diferentes, eso también varía. Y esto nos está permitiendo con los experimentos sociales identificar también la peligrosidad de diferentes escenarios. Pero bueno, lo primordial, hubo inseguridad en ambas partes. Porque imagínate, la muchachita le da trago al hombre que recién conoce. Pero, ¿qué pasaba si esta muchacha era pildorita? Ay, tienes mucha razón. Cambia la figura, ¿no? El hombre miente también al decir, bueno, yo le aconsejaba bien para que ella se pueda ir, miente. No dijo eso, no dijo para nada lo que lo mencionó. Tenía otras intenciones. Y bueno, en el segundo escenario, un hombre, verdaderamente, un hombre que, bueno, aconsejó. Sí. Y bueno, la alejó de alguna manera del mal camino a esta muchacha que estaba en condiciones, bueno, en estado de ebredad. Aparentemente, pero era un experimento. Era un experimento. Exacto, estábamos simulando. Para ver cómo reaccionaba. Claro, y el objetivo de estos experimentos sociales es justamente prevenir, evitar que las mujeres también se pongan en una situación de vulnerabilidad, se expongan ante el peligro y también ver cómo reaccionan las personas ante este tipo de situaciones. Usted se puede colocar en riesgo, sea hombre o sea mujer, porque me había olvidado ese tema que es importante, el de las pildoritas, ¿no? Exactamente. También. ¿Qué haría así? Vamos a continuar con estos experimentos que, te digo, están buenísimos, ¿no? Gracias, Federico. Gracias. 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 Gracias.